El limón con sus secretos nos regala su tesoro El mellado nos sonríe, el salitre nos invita a vivir momentos mágicos Donde la naturaleza habita el valenciano susurra Historias de antaño al viento La colonia del llano es un refugio, tu encanto la estanzuela No se espera de sus campos el verdor, la plaza del limón se llena de color Isla en tierra querida, mi alma es la unidad desde el geyser Y cada rincón es un verso de esta canción La raya y las tinagres esconden tesoros sin igual El rincón de Mezquite, San Cristóbal cuentan historias de este lugar San Simón nos bendice con su paz tan singular Camucoato, Camucoato, eres final este de acá Iztlán, Michoacán, con tus nombres y tus gentes Eres canto, eres un Edén desde Valencia, no al rincón caminar Por ti es un placer